Donde hay roce metálico, aceite tres en uno. Lubrica, protege y evita el óxido. Tres en uno en herramientas. Tres en uno en puertas y ventanas corredizas. Tres en uno en candados. Tres en uno en las bisagras. Tres en uno llega a los sitios difíciles. De allí, lubrica, protege y evita el óxido. Aceite tres en uno.